Si Si estas bajando y ves uno esta enfrente y el otro esta a tu mano izquierda Gracias por ver el gusto oh si el este maldito morado es el más difícil oh mira este es difícil y el morado es el legendario o si yo pienso que lo que más nos va a joder aquí no guardes el búho todavía lo que pienso que lo que más nos va a joder van a ser las altropoderas mira corrupto sin mira ah ahora pero si yo le dije que no mira ya va a pegar la cabeza arriba si casi no fue nadie el papu nomas se le miraban las quejadas ahí en la esquina si fue se vistió como andaba también ya veo para que fue acompañado que estaban jugando la venta de un vasito así no está hoy ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ah no, el supply no es verdad Yo pensé que había que destruirlo con el gate No Ay, ay, ay Que el ángel le llegó a uno de los morados O a uno de estos a la ronda 3 El solo con un giga No sé, no me acuerdo si era morado o rojo Pero con un solo giga Ay, ay, ay Sí, sí pueden venir izquierda Izquierda a centro Ok, voy para esperar Chau 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 Ya se mueve con la pantalla Jajaja Jajaja Este era un carro Se metió dentro Ups Lleva al lado Lleva al lado Lleva al lado La de regalo ya está ahí Jajaja Que si Jajaja Uh maldito Teres Vamos pegando la Vamos pegando la Vamos pegando la En el caso De algo que lo pegamos Lo pegamos Lo pegamos Lo pegamos todos Aja nos la pegamos todos a la vez Ya hacemos como los vikingos Armamos un escudo Ya destruyeron el escudo Jajaja 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 ah malditos dimorfodones aquí vamos a levelear ya casi son 103 una vez pasando la 4 vamos a suspirar ya vienen los huayas no más mantengámonos cerca del hagamos como un triángulo ya vamos a ponerlo con el no ah 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 ¿Qué es lo que quiere? Ahí va, ¿no? Sí, vamos a quedar con los de los cabanos, que es el de él para quedarse ¿Qué es lo que quiere acá? y acá se sube Tengo 13 de vida Estamos en la 3 Atenas 13? Soy de 18 A mi me tienen igual A mi igual Los malditos wyverns La quemadura es la que hace mucho daño ¿Qué estás haciendo aquí? La partida está abajo Vamos a ir Vamos a ir Hey amigos Tengo que ir a la partida Hablan español Oigan amigos Salgan de ahí del PS4 O lo chingados que sea Hablan portugués Me vale madre Ya dejen a sus putos dinosaurios Y vayan a la partida Convivir con la gente normal No con putos dinosaurios en la tele Ándale Cállese pinche cuñada Aparecerías arruendera ¡Cállese cuñado! Voy a apagar la screen No No que no Ándale Ahorita subo Si no baja Si no sube en... Si no sube en... Si no sube en... Si no sube en 15 minutos Voy a bajar otra vez 20 Ok 20 minutos tira Ahí dice 33 So... A la 53 Yep Si No te da gusto. No, 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 no. jajaja pura prime esta comiendo ahi viene un wine burn abajo de la zona del bosque y de tal lugar los vas la gaso ay 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 viene 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 la quemadura de esos malditos como hace daño y de tal lugar son como tipo alfa son como tipo alfa pero nada son fáciles de matar ah mierda me atoré necesito llegarles por atras uff uff mataron mataron al giga a mi tambien me mataron chifla neutral si mataron a tu giga uff que me mató uff que locura tu uff le hicieron en rage al giga se emputó el giga uff uff me mató mi propio giga lo hicieron encabronar uff uff uff